...en San Francisco de Macorís. Como nosotros estamos llevando al libro un millón de firmes la campaña en apoyo al 30%. Esta campaña tiene como objetivo crear un grado de conciencia principalmente en lo que se opone a la entrega que es el sector financiero que es una élite de la República Dominicana que en el año 2001 concibió esta ley para la seguridad social como una revolución dentro del ámbito del riesgo laboral los fondos de pensiones y el riesgo de salud. Sin embargo, pasado ya 20 años cuando vemos las revistas de cuáles han sido los resultados nos damos cuenta que esta ley solo sirvió para enriquecer a un grupo y empobrecer a otros más. Cuando miramos en el ámbito de salud ustedes ya conocen que es un desastre. Es un desastre porque no existe ninguna seguridad social desde el punto de vista del riesgo de salud. Ya ustedes han visto todos los inconvenientes que tienen los pacientes, los afiliados y ahora se les quiere imponer un aumento de la cápita que sobrepasa los 100 pesos por persona que significa más de 8 mil millones de pesos para ello cumplir compromisos que hicieron con los médicos de aumento en el ámbito de un 20% en las consultas y un 60% en los procedimientos. Cargarse del pueblo. Cuando ustedes ven en el ámbito de los fondos de pensiones ya han visto lo que está pasando que el tenedor de trabajador su fondo de pensiones ahí y su dinero en una cuenta individual y en una cuenta personal suya se oponen a que puedan recibir el 30% de sus recursos en medio de una crisis económica como la que hoy vive en la República Dominicana. Y se olvida que con el desembolso del 30% de estos ahorros que estarían recibiendo los trabajadores sobre los 120 mil millones de pesos que va a dinamizar la economía contrario a llevar a cabo la población inflacionaria. Pero cuando usted se va al mes de diciembre aquí salen más de 500 mil millones de pesos a la calle y no hay inflación. Entonces ahora con los fondos de pensiones sí hay inflación. Sí podemos negatombre con la ingresa el señor puestador de rango central. Pero cuando usted observa perfectamente se da cuenta que el Estado Dominicano le debe el 80% de estos recursos a las AFP que por un consiguiente es un dinero que le pertenece al trabajador. Pero quien paga los intereses de ese préstamo que tiene el Estado más del 80% el certificado del banco central y el bono de hacienda es precisamente el dueño del dinero y luego le dicen que este dinero generó ganancias y es ciertamente el propio dinero sur. Entonces hoy estamos creando conciencia y hoy me voy a acompañar del diputado Jerry Acosta de esta provincia de Duarte y me voy a acompañar del diputado Jesús Martínez Alberti Yaco y también de un hombre emblemático un hombre de esta provincia Don Guille Fernández un hombre de legislador de muchos años y productivo que aportó al Congreso Nacional y en este país grande legislación. Entonces en este encuentro decirle a nuestra gente de la provincia de San Francisco de Macorí que desde temprano hora de la mañana han estado asistiendo a esta tribuna a firmar el libro son cientos y cientos de personas que ya han firmado el libro. También participamos en un evento en ocasión del Día Nacional de los Clubes aquí en el Ayuntamiento en donde pues respaldamos el movimiento que precisamente surge con un movimiento democrático que le dio luz y que allanó el camino para que hoy tengamos un Estado democrático social de derecho. De manera que me permito que Jerry Acosta que es el diputado de la provincia para que se exprese. Fuerte a paso, Jerry Acosta. El día de hoy estamos confirmando nuestro compromiso con los trabajadores nuestro compromiso con esa persona que ha dejado su vida en materia laboral y que bien que tenemos una persona de temple como lo es el honorable presidente de la Comisión de Deporte de el compañero de Pedro Acostello. Nosotros vamos a hacer todo lo que todo lo que está a nuestro alcance como coproponente de ese de ese proyecto. Vamos a trabajar de la mano por los intereses de los trabajadores. Muchas gracias. Y y los diputados que voten en contra de este proyecto están tentando con la salud están tentando con el dinerito de esa persona de esos obreros que tienen más de 15, 20, 23 años trabajando de manera honesta. Muchas gracias. Nos vemos en el 24. ¡Gracias! 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 Ciertamente nos trasladamos aquí a esta gran provincia de San Francisco de la Coriz conjuntamente con el compañero moral diputado el diputado de la provincia de Henry Acosta y Fernández un ex legislador de nosotros que vio mucho por el Congreso hoy que es oído que también es muy productivo y está trabajando muy bien a favor de esta ley es la causa que también al igual que Henry somos como un corp prominente también porque está muy causado en defender como sea posible esa lucha que llevamos a cabo en el Congreso para que los obreros y los trabajadores en este momento tan difícil que vive el país en la pérdida Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube